Argentina es un país extenso, una nación con realidades muy distintas. Por eso, la pandemia no impactó en todas las provincias de la misma manera. La reactivación de las actividades sociales, comerciales y productivas se da en todas las regiones, pero con protocolos diferentes y en distintos tiempos. Actualmente, las autoridades sanitarias indican que cerca del 15% del país se encuentra en una situación de transmisión comunitaria. Por eso, en estas zonas es necesario sostener las medidas de aislamiento y reforzar el programa DETECTAR para la búsqueda, identificación y el cuidado de los nuevos casos. Pero el 85% del país logró evitar la propagación del virus. En casi todas las regiones ya están en marcha fábricas, comercios y diversos emprendimientos productivos. El 79% de las industrias no tiene restricciones para su funcionamiento, lo mismo que el 81% del comercio en el país y la totalidad de las actividades agropecuarias. Pero estos datos alentadores traen a la vez un llamado de atención. El aumento en la circulación de personas incrementa el riesgo de contagio. En las últimas dos semanas aparecieron casos en localidades provinciales que llevaban semanas sin coronavirus. Allí, el distanciamiento y el respeto por las recomendaciones sanitarias se vuelven cada vez más importantes. Y esto implica mucha responsabilidad individual. Responsabilidad para sostener las medidas de cuidado cada vez que se sale de casa. Y para respetar la distancia entre personas, el uso de barbijo casero, para no compartir el mate, ni generar encuentros de muchas personas. Pero también responsabilidad para identificar los síntomas por más leves que sean y consultar al sistema de salud. Por eso, seguí cuidándote. ¡Gracias por ver el video!